hola qué tal cómo estás me da muchísimo gusto tenerte de nuevo aquí en el canal hoy te comparto una idea fácil para realizar un muñeco de nieve en tono rosa para esta idea tengo ese círculo de cartón este es cartón grueso que yo estuve reforzando con dos piezas este círculo de cartón tiene una medida de 25.5 centímetros de diámetro como te darás cuenta en la parte de arriba yo he marcado esta línea horizontal para esto yo estuve midiendo por acá 3 centímetros y a partir de ahí marqué esta línea para el siguiente paso amigos vamos a utilizar un cúter o alguna navaja vamos a estar retirando el excedente de cartón de toda esta parte vamos a tener muchísimo cuidado para evitar algún accidente una vez que ya hemos retirado este excedente de cartón vamos a continuar forrando esta pieza he cortado este círculo de fieltro que tiene la misma medida del cartón y eso simplemente lo voy a ir pegando con silicón caliente por toda esta parte esta pieza de fieltro la estoy pegando solamente para que no se vaya a traslucir el cartón voy a continuar pegando esta parte sobrante por la parte de atrás de la misma manera con silicón caliente una vez que hemos terminado he cortado otra pieza de fieltro en color blanco como te darás cuenta esta pieza es más grande que el cartón la estuve dejando por toda la orilla dos centímetros extra por acá estoy retirando el excedente de la parte de arriba para el siguiente paso vamos a hacer todas estas pestañas o todos estos cortes alrededor de esta pieza de fieltro para que se nos facilite más pegar toda esta parte vamos a estar utilizando silicón caliente y vamos a ir pegando todas estas pestañas alrededor de el cartón como siempre mis amigos yo les recomiendo que tengan muchísimo cuidado para evitar alguna quemadura con el silicón caliente una vez que hemos terminado de pegar todas estas pestañitas he cortado esta otra pieza de fieltro que tienen la misma medida de esta figura de cartón simplemente voy a ir pegando con silicón caliente por la parte de atrás en esta parte puedes utilizar cualquier tela que tengas en casa solamente es para que esta manualidad nos quede más prolija y se mire más bonita aquí mis amigos ya estoy terminando de forrar esta parte trasera de la carita del muñeco de nieve y así es como ha quedado voy a continuar trabajando con el sombrero y he cortado estas piezas de cartón enseguida les voy a estar mostrando las medidas esta parte de abajo tiene una medida de 18 centímetros de largo la parte de arriba mide 22 centímetros y de altura de esta pieza tiene 17 centímetros esta otra parte del gorro tiene una medida de 29 centímetros y esta parte gruesa tiene 6 centímetros de alto también amigos he cortado esta pieza de cartón esta sería la bufanda del muñeco de nieve esta tiene una medida de 22 centímetros de largo y de la misma manera tiene una medida de 6 centímetros de altura voy a continuar decorando estas figuras de cartón para el siguiente paso he cortado esta pieza de fieltro en color rosa esta lo he cortado dos centímetros más grande que la pieza de cartón y simplemente lo voy a estar cortando las esquinas para poder forrar muy bien esta pieza una vez que hemos realizado este paso vamos a agregar silicón caliente por toda esta orilla del cartón y vamos a ir pegando de esta manera el fieltro vamos a tener mucho cuidado para evitar alguna quemadura para este paso también puedes utilizar silicón líquido solamente que se tarda un poco más en secar continuamos forrando muy bien toda esta pieza y así es como ha quedado para el siguiente paso voy a utilizar esta tela que tiene lentejuelas es muy brillante la verdad es que me encantó para esta manualidad simplemente he cortado este cuadrado de esta tela y voy a estar forrando también por la parte de atrás voy a ir pegando muy bien con silicón caliente y voy a ir recortando el excedente de tela que me vaya quedando en las esquinas esta tela amigos yo la estuve consiguiendo en la mercería de parisina y solamente me costó 35 pesos el metro ahí en la descripción del vídeo les voy a dejar el nombre exacto de esta tela por si gustan adquirirla la verdad es que esta tela es muy decorativa y quedan muy lindas estas piezas para el siguiente paso he cortado esta otra tela de fieltro en color rosa la he cortado con la misma medida del cartón para cubrir la parte trasera y simplemente vamos a estar pegando muy bien con silicón caliente por aquí ya estoy terminando de forrar esta pieza y así es como ha quedado miren qué linda vamos a continuar también forrando las otras piezas de cartón vamos a estar forrando primero esta tira que es la del sombrero y vamos a pegar sobre esta pieza de fieltro estamos cortando el excedente de las esquinas y vamos a ir forrando muy bien con silicón caliente amigos aprovecho para invitarlos a que también me sigan en mi página de facebook pueden buscarme como jaime arte de igual manera aquí en la descripción del vídeo les voy a dejar el enlace directo continuamos forrando muy bien estas piezas de cartón para el siguiente paso amigos vamos a trabajar con la cara del muñeco de nieve y el sombrero vamos a estar uniendo estas dos piezas con silicón caliente agregamos suficiente silicón en esta parte y hacemos un poco de presión para que éste pegue muy bien para darle forma al sombrero vamos a utilizar esta tira de cartón y simplemente la vamos a estar pegando por toda esta parte esta nos debe de quedar un poco de manera diagonal para que pareciera que este sombrero está un poco de lado una vez que ya hemos pegado muy bien toda esta pieza vamos a continuar pegando también la bufanda del muñeco de nieve vamos a estarla pegando en toda esta parte con silicón caliente hacemos un poco de presión en esta pieza para que pegue muy bien vamos a tratar de que la bufanda nos quede de lo más derecho posible para el siguiente paso amigos me di cuenta que el sombrero quedó un poco flojo o con movimiento voy a estar reforzando por la parte de atrás con esta pieza de cartón que he forrado con fieltro simplemente voy a estar aplicando suficiente silicón caliente en toda esta pieza y voy a estar pegando por la parte de atrás vamos a hacer un poco de presión para que esta pieza pegue muy bien en toda esta parte aprovechando que estoy trabajando con esta parte trasera voy a estar agregando le el cordón colgante voy a utilizar este listón satinado en color fuchsia y simplemente lo voy a pegar con silicón caliente también le voy a estar agregando una pieza de fieltro para reforzar muy bien esta parte una vez que hemos pegado muy bien el colgante para nuestro hermoso muñeco de nieve vamos a continuar trabajando con la carita y voy a utilizar esta pieza de cartón que es la nariz del muñeco de nieve esta pieza tiene una medida de 12 centímetros de largo para acá les estoy mostrando la medida para el siguiente paso vamos a forrar esta pieza de cartón con fieltro y con esta tela de lentejuelas y simplemente vamos a ir forrando muy bien con silicón caliente vamos a ir retirando el excedente de tela que nos vaya quedando en esta pieza y vamos a continuar pegando muy bien aquí ya he terminado de forrar muy bien la nariz del muñeco de nieve también he marcado estos puntos donde voy a pintar los ojos del muñeco para el siguiente paso voy a estar colocando o agregando silicón caliente en esta parte de la nariz y la voy a pegar muy bien en toda esta parte hacemos un poco de presión en esta parte de la nariz para que pegue muy bien para el siguiente paso amigos vamos a continuar maquillando nuestro muñeco de nieve le voy a estar regregando algunas chapitas con esas sombras de ojos y simplemente voy a estarlas aplicando muy bien con esta brocha y simplemente vamos a hacer estos movimientos de forma redondeada y simplemente vamos a ir agregando más de esas sombras hasta lograr que se difumine muy bien esta parte de la misma manera vamos a colocarle por el otro lado una vez que ya he terminado de maquillar para el siguiente paso voy a continuar dibujando los ojos del muñeco de nieve voy a estar utilizando este estilete que lo utilizamos para modelar la porcelana fría simplemente con pintura acrílica en color negro voy a ir haciendo estos puntos que van a ser los ojos del muñeco de nieve de la misma manera vamos a ir viendo si los hacemos un poco más grandes o así los vamos dejando una vez que ya me han quedado bien parejitos los ojos para el siguiente paso voy a utilizar un pincel liner con él voy a estar dibujando las cejas y las pestañas de nuestro muñeco de nieve voy a estar marcando esta línea un poco curveada que van a hacer las cejas del muñeco de nieve vamos a tratar de que las cejas nos queden lo más delineadas posible para que nuestro muñeco de nieve se mire muy lindo por acá miren está quedando muy hermoso la verdad es que me está encantando esta manualidad para el siguiente paso vamos a continuar dibujando las pestañas de nuestro muñeco de nieve en la parte de arriba vamos a dibujar solamente tres miren qué lindo por la parte de atrás también vamos a estar dibujando dos pestañitas miren qué lindo la verdad es que a mí me encantó esta manualidad de la misma manera dibujamos por la otra parte una vez que hemos aplicado la pintura negra en los ojitos vamos a dejar que se seque un poco voy a continuar trabajando con el estilete y voy a estar dibujando la boquita del muñeco de nieve y simplemente voy a estar marcando estos puntos por toda esta parte donde es la boquita del muñeco de nieve y solamente voy a estar marcando siete de estos puntitos tratando de que estos nos queden lo más parejitos posibles como te habrás dado cuenta en la parte de los cachetitos le estuve agregando estos puntitos con pintura acrílica en color blanco para el siguiente paso voy a continuar decorando el sombrero y la bufanda del muñeco de nieve con adornos navideños voy a estarle pegando estas ramitas de pino con silicón caliente solamente le estoy pegando tres de estas piezas en esta parte para el siguiente paso vamos a utilizar estas piñas navideñas voy a estarle pegando dos de la siguiente manera pegamos muy bien con silicón caliente continuamos decorando con algunas esferas en color rosas y plateadas simplemente es cuestión de irlas acomodando a nuestro gusto también vamos a continuar decorando la parte de la bufanda con estos frutos en color blanco también vamos a decorar con algunas esferas unas piñas y algunas ramitas de pino continuamos pegando de la siguiente manera con silicón caliente también decoramos con esta hermosa piña y miren qué belleza en la parte de los ojos le voy a estar agregando algunas luces solamente le voy a estar pintando un punto grande y uno pequeño en cada ojo de la siguiente manera y miren qué tierno se mira nuestro muñeco de nieve amigos pues este es el resultado de nuestro hermoso muñeco de nieve con reciclaje déjame tu comentario para saber qué te pareció esta idea me encantaría leer en la parte de los comentarios en qué colores tú estarías realizando esta manualidad y en qué parte de tu casa la estarías colocando amigos les cuento que esta manualidad está inspirada en el canal de nuestras amigas su chadi allí en la descripción y en el primer comentario les estaré dejando el enlace directo a su canal por si gustan visitarla espero que este vídeo haya sido totalmente de tu agrado y si es así te invito a que me dejes tu comentario para saber qué te pareció esta manualidad si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando yo publique un nuevo vídeo me gustaría que compartieran mis ideas con más personas que les gusten las manualidades de esta manera apoyarías a mi canal para que crezca nuestra hermosa comunidad y que muchas más personas realicen estas hermosas manualidades también les recuerdo que la descripción y en el primer comentario de este vídeo les estaré dejando el enlace directo a todas mis redes sociales muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!